Sila Turcoglu Su relación con el guapo actor Halil Ibrahim Feijan se ha convertido en un tema que el mundo de las revistas sigue con curiosidad. Sin embargo, esta vez, la nueva declaración de Sila sobre sus sentimientos por Halil logró sorprender a todos. Recientemente, el famoso actor Halil Ibrahim Feijan saltó a la palestra con una noticia que entusiasmó a sus fans. Feijan decidió organizar una gira de conciertos y anunció que donaría todos los ingresos de estos eventos a organizaciones benéficas. La decisión de Halil Ibrahim Feijan, que dio este gran paso, conmovió no solo a sus fans sino también a su novia Sila Turcoglu. Sila Turcoglu agradeció este gesto significativo de su amante. Al expresar sus sentimientos con una publicación en sus cuentas de redes sociales, Turcoglu dijo, Me enamoré de Halil Ibrahim una vez más. Esta romántica declaración causó un gran revuelo en el mundo sensacionalista y generó nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. Esta declaración de Sila se convirtió en una historia romántica con las huellas de una relación amorosa y se ganó los corazones de sus fans una vez más. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós, quédate con nosotros.